Este video va dirigido a Nicolás Maduro Moro. Señor Presidente, quiero informarle que el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ranzón Ernesto Bracho Bravo, que fue asesinado el 12 de marzo del 2014, el cual estaba agrediendo brutalmente a un grupo de jóvenes estudiantes en la ciudad de Valencia, el estado de Carabobo, el mismo que el gobernador Francisco Ameliat, donde corró con la orden libertador de Venezuela, fue el actor del vil asesinato de Evangelina Carrizo de un disparo en la espalda el 4 de marzo del 2004, en una marcha pacífica en el municipio Machique de Perijá del Estado de Zulia, dejando a tres jóvenes huérfanos por solo defender el futuro, la democracia y la libertad de Venezuela. Hoy en día han pasado 10 años de aquel asesinato, y ese niño ya tiene 25 años de edad, y se está dirigiendo a usted, señor Presidente. Mi nombre es Freddy Omar Corredor Carrizo, hijo menor de Evangelina Carrizo. Recordando a nuestro libertador, decimos que cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho, y por eso hoy en día seguimos defendiendo nuestra patria. Vivan los estudiantes, viva Venezuela. Esto es impresionante, ustedes lo recordarán porque lo pasamos, esta mujer recibió un disparo en la espalda de Evangelina Carrizo, murió, y quien la mató es el guardia nacional que murió en el día de ayer, eso dice su hijo, que él fue el que le disparó. Alfredo Ortega, esto cambia por minutos, decíamos cuando le cedíamos la palabra a Horacio Medina, el tema de la comunidad internacional ante un hecho que se va complicando cada vez más, el caso de Venezuela. Hay que seguir intentando, hay que hacer, aquí no hay esfuerzo pequeño en esta lucha, que María Corina venga a la sede de la OEA y pueda hacer su planteamiento, es un triunfo, es algo impensable hasta hace muy poco. Que la OEA haya tenido esa reunión hace un par de semanas, aunque no haya llegado a nada, puso en el tapete la gravedad de lo que se vive en Venezuela. Tanto Pedro como Horacio se han referido aquí al término más importante que hay que utilizar en este momento, y es dictadura, abiertamente una dictadura. Yo lo he dicho muchas veces en tu programa, lo dije incluso antes de tiempo, y muchas veces mucha gente me tildaba de radical cuando yo me oponía a que, por ejemplo, la oposición fuera a esas elecciones municipales y tantos errores que se cometieron en el pasado. Oscar, estamos 15 años después pagando las consecuencias de haber llevado el poder Hugo Chávez y de haber construido un Estado dictatorial y sin escrúpulos. Alfredo, mientras tú hablas, no te quiero interrumpir, esto es una repartición de leche esta tarde. Miren cómo está la gente en una repartición de leche en el mercado, miren cuando llegó la leche en polvo, miren eso. Es verdaderamente una situación increíble. Bueno, esa es la potencia petrolera de la que habla el régimen, ¿no? Oscar, y quiero decirte algo, yo doy fe porque tengo familiares muy, muy cercanos que casi fueron atropellados, golpeados contra el suelo en uno de esos tumultos. Es una realidad, es inocultable lo que está sucediendo. Entonces, Alfredo, vamos a escuchar al diputado Julio Montoya. Julio Montoya, su reacción a lo que ha dicho este valiente joven estudiante, Freddy Omar Corredor Carrizo, envuelto en la bandera venezolana, responsabilizando al miembro de la Guardia Nacional que murió ayer, precisamente a manos de un disparo, a manos de alguien, pero que él lo señala como el que asesinó a su madre por la espalda hace 10 años, en el año 2004. Bueno, impresionante. Recuerda que Evangelina es del municipio Machiquez, que es un municipio de mi estado, en el estado de Zulia, frontera con Colombia-Venezuela. Y evidentemente las cosas fueran así, ¿no? Es una cosa... las coincidencias de la vida son terribles. Precisamente el capitán, que desgraciadamente murió también por efectos de todas estas cosas, es el mismo que estuvo involucrado en estos lamentables hechos, donde por la espalda fue asesinada Evangelina ya hace un tiempo. Esto se repite todos los días en el país. Es bueno que la comunidad internacional... Yo aprovecho mucho que estoy y te doy las gracias, Oscar, porque a través del COVID... Sí, estamos teniendo problemas con el Skype. ¿Por qué? Porque es el más interesado en que el mundo sepa la verdad de lo que aquí está ocurriendo. Aquí hay represión todos los días. En este momento están allanando hogares. En este momento está el alcalde San Cristóbal detenido, entre otras cosas. Están ocurriendo muchas cosas en el momento que nosotros estamos hablando. Yo creo que vamos a tener que casi ser reportero en la medida que va al programa, porque son tantas las cosas que están ocurriendo en este momento, que están allanando viviendas, detuvieron a un hijo del general Baduel, que está preso también. Lo acaban de detener en este momento. ¿De Isaías Baduel lo han arrestado al hijo? Al hijo de él lo acaban de detener. ¿En Maracay? En Maracay. En Maracay lo acaban de detener. Entonces esto es una cosa que es increíble. El señor Maduro pretende engañarnos, pretende engañar al mundo, porque ellos dicen que yo estoy actuando contra los asesinos, pero resulta que los asesinados son todos nuestros. ¿De qué está hablando? Están aplicando esas técnicas de manipulación mediática, de una mentira repetida mil veces para convertir en verdad. ¿Cómo es que somos nosotros, los civiles, los que no tenemos armas, los que estamos protestando por un país justo, los que están muriendo, los que asesinan? Por vía de Dios, no pueden ser tan farsantes estos señores que pretenden allanar inmunidades. Y cuidado, en unos días no sea Miguel Ángel Rodríguez, que también líder del Táchira, que están detrás de él o cualquiera de nosotros. Porque estos señores están en un plan perverso de un modelo fascista en detener una lucha de un pueblo que no tiene vuelta atrás, que lo que necesita es democracia, necesita diálogo. Vamos a invitar a nuestros invitados aquí en el piso a que interactúen si quieren con el diputado Montoya, pero como esto está cambiando por minutos, la reacción de ustedes a este arresto de... ¿Hay una batida a nivel nacional de toda persona que se sospeche o que tenga alguna significación? La represión va escalando, Oscar, y esa es la realidad. Por eso es que hay que escalar también la lucha. Y yo comparto de nuevo la teoría de Julio. Yo creo que hay que visitar, yo creo que hay que solicitar a la comunidad internacional. Hay que abajar ese argumento que, por ejemplo, expresa la señora Bachelet, de que el señor Maduro fue electo democráticamente. No, primero que eso está en una gran duda. Y segundo, que su proceder asesinando gente no es democrático. Hay que decirle a la OEA y hay que ponerle a la OEA una dosis muy grande de la doctrina Betancourt. Lo que pasa es que, obviamente, 17 países de Petrocaribe que reciben su cuota, su bozal de arepa, como bien lo dice, están los países del ALBA. ¿Y hasta cuándo eso va a significar estar siempre los intereses por encima de los principios? Y además, para remate, tenemos que argumentar, no se trata de la autodeterminación de los pueblos, porque Venezuela tiene un ejército de ocupación que es el ejército castrista. Y además, fuerza del narcotráfico, la FARC, que también están actuando en Venezuela. Pedro Vázquez y Alfredo Ortega, se habla de democracia de origen, como acaba de decir la presidenta Michelle Bachelet. Legitimidad. Democracia de origen tuvo Benito Mussolini, tuvo Adolfo Hitler luego de la quiebra de la República de Weimar, tuvo Trujillo y tuvo Tacho Somoza García. También, o sea, elecciones democráticas de origen, sin embargo, no de ejercicio. Ellos están usando la fuerza porque están arrinconados. Eso simplemente es miedo. Tú ves como ellos tiran a los militares a la calle, a la Guardia Nacional a reprimir a los muchachos, a todos los estudiantes. Vemos a ese pobre muchacho hablando de su madre que fue asesinada por este Guardia Nacional. Lo que tienen es miedo. Y tenemos la responsabilidad nosotros aquí de dejarles saber a todos los demás países, porque sí hay países democráticos, que hacen negocios con Venezuela, que tenemos que parar estos negocios y tenemos que dejar de darle incentivos monetarios para que sigan financiando violación de los derechos humanos en Venezuela y financiando con esos dólares de petróleo dictaduras no solamente en Venezuela. Y le advierto a todos los demás países del ALBA que esto que le está pasando a Venezuela le viene a ustedes. Ellos vienen detrás de Venezuela. Entonces, todo esto es un problema de la comunidad completa. Este es problema de los nicaragüenses, este es problema de los bolivianos, este es problema de Ecuador, este es problema de América Latina, esto no es solamente Venezuela. Entonces, estas comunidades internacionales tienen que despertar y darse cuenta de lo que está pasando en Venezuela es una copia de lo que pasó en Cuba y que les va a pasar a ellos y que tienen que reaccionar junto a los venezolanos que estamos tratando de llegar a tener democracia en Venezuela y en las Américas. Alfredo Ortega, esta muerte de este capitán, Bracho, ¿pudo haber sido un ajuste de cuenta? La gente es muy suspicaz. Yo no tengo ninguna duda que, como lo he dicho muchas veces, un régimen sin escrúpulos es capaz de lo que sea. No, yo me refiero que le hayan pasado la cuenta por haber asesinado a esta mujer. Mira, no lo sé, cualquier cosa es posible, pero como en Venezuela hay total impunidad, no hay Estado de Derecho y no hay ningún tipo de investigación seria, pues podemos elucubrar al respecto y no dar en el clavo. Fíjate que lo que tú decías del tema internacional, yo quiero rescatar una frase del expresidente paraguayo Federico Franco, quien dijo hace poco algo formidable, dijo, prefiero la sumisión a la indiferencia. De los países del ALBA uno no tiene que esperar absolutamente nada, estaríamos locos nosotros si ese delincuente, si estamos esperando que ese señor Evo Morales diga algo o alguno de los países del ALBA, ni siquiera UNASUR. Fíjate que yo creo que tenemos que orientarnos más, lo de la comunidad, comunidad internacional es importante, pero dentro del país todavía hay mucha gente que no ha despertado, lo cual me parece insólito a estas alturas. El día que las protestas en Venezuela se conviertan en algo absolutamente insoportable para el régimen, ese día vas a tener unos cuantos países dispuestos a entenderse con Venezuela. Diputado Julio Montoya, nos quedan 15 segundos, ¿pudiera el gobierno, si esto sigue desarrollándose en la forma que se está desarrollando, decretar el estado de excepción y el estado de sitio de la ley marcial? Van para eso, van para eso, Oscar. Ya han violentado el estatuto de Roma al utilizar armas de guerra para administrar la protesta pública, ya han violentado el estatuto de Roma al utilizar grupos paramilitares, los colectivos, para atender este desastre. Nosotros creemos que el gobierno va a apretar en el fascismo, va a apretar en el militarismo y la comunidad internacional tiene que estar alerta. Y sí vamos a comunicarnos con el mundo, sí vamos a reunirnos porque aquí hay que aumentar el costo político a los presidentes que apoyan esta vagabundería de un régimen que está asesinando. Son 30 venezolanos muertos, además de los 30 y tantos que mueren por la criminalidad todos los fines de semana. Aquí hay persecución política, no hay estado de derecho. Y nosotros, lo que tenemos es que dar esta lucha democráticamente y además eso es pura pura blaera de tonterías. La democracia es un patrimonio global y el mundo tiene que pronunciarse. Muchísimas gracias diputado y estaremos en contacto permanente en esta vigilia permanente que tenemos desde aquí, desde este programa que la hemos tenido durante más de un mes y continuaremos el tiempo que sea necesario. A ustedes muchas gracias y saben que siempre tienen las puertas abiertas aquí. ¡Gracias!